Ya que de la mano con el gobierno regional hemos venido avanzando en cuanto a articulación de los esfuerzos para trabajar esta problemática. Nos encontramos acá reunidos en el Ministerio de Justicia, quien atiende a población vulnerable en los problemas más álgidos que tienen que ver con la familia, el gobierno regional, la ReproDEMU, que es la red de promoción de la mujer, y también aborda esta problemática y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Centro de Emergencia Mujer. Venimos trabajando en la erradicación de la violencia contra la mujer a través de estrategias preventivo-promocionales contra la violencia de género, contra la violencia familiar y contra el abuso sexual. En ese contexto, en el presente año, conmemoramos una vez más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia no escatima a nivel económico, escatima a raza, no escatima a ningún tipo de diferencia en los seres humanos. Es por ello que todas estamos expuestas como mujeres a sufrir algún tipo de violencia, violencia física, psicológica, sexual, como instituciones públicas. En realidad lo que llamamos es a todas las mujeres a denunciar. No nos callemos que esto nos puede ser casos muy cercanos o también puede ser casos lejanos, pero por favor denunciemos como mujeres. Hay distintas instituciones que pueden atender estas denuncias, como el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía, el Ministerio Público, la Demuna. Hay los medios donde podemos evidenciar estos casos, así que animémonos a denunciar.